La convocatoria sobre los cuidados del patrimonio, no solamente abrimos una línea sobre proyectos, sino también otra sobre vídeos. Igual que hicimos en educación, digamos que en un sentido muy amplio, pues abrimos esta línea audiovisual y bueno, tenemos dos vídeos que queremos presentar y compartir con vosotros. El primero es de la Asociación Cultural, aquí es el Monasterio de la Centuría Romana de Santiponce. Y bueno, es una asociación cultural que, nuestro objetivo es el estudio y la difusión y la conservación del Monasterio de San Isidoro del Campo, es el de Santiponce. La legislación del interés cultural y turístico y del municipio. Y bueno, ellos quieren hacer también enlaces entre el clave del monasterio y el conjunto arqueológico de Itálica. Me parece muy interesante este objetivo porque, bueno, es una forma de crear redes y hacer enlaces entre distintos patrimonios gestionados de distinta manera. Pero bueno, nos parece una idea estupenda y sin tardar más, pues damos paso a su presentación. Muchas gracias a la Asociación. Buenas tardes, mi nombre es José Velázquez Castillo y soy el representante de la Asociación Amigos del Monasterio San Isidoro del Campo, Centuria Romana de Santiponce. En el vídeo que hemos presentado para este segundo encuentro sobre el patrimonio de proximidad, queremos hablar por supuesto mínimamente de nuestra asociación, pero principal y fundamentalmente nosotros queremos hacer más visible, si cabe, este monumento que junto al conjunto arqueológico de Itálica es guía, es faro, es punta de lanza no solo de nuestro patrimonio local, sino del patrimonio de toda la provincia de Sevilla, de Andalucía y de toda España, cual es el monasterio de San Isidoro del Campo. Y queremos hacerlo así porque es un monumento extraordinario, como veremos a continuación. Y decimos que es extraordinario porque San Isidoro del Campo es un monumento clásico en el sentido más amplio del término, de la palabra, donde la historia, el patrimonio cultural, el arte y el entorno se relacionan en un todo unitario cargado de valores culturales y educativos. Porque lo consideramos como un monasterio maldito. Se conoce como el monasterio a veces, hereje de San Isidoro del Campo. Y esto es un hecho trascendental en nuestra historia. En la Sevilla del siglo XVI, al mismo tiempo que transitaban hombres, curulaban ideas, todos tipos de ideas. Y de estas corrientes tomaron contacto los doctores Egidio y Constantino y muchos hombres y mujeres que se interesaron por esta espiritualidad más intensa. Y esta atmósfera envolvió a los monjes del monasterio, habido de conocer la palabra, la palabra en mayúsculas. Y en todo ello tuvo un papel predominante los monjes del monasterio. Tuvieron, pero fundamentalmente, como ponemos aquí, Casio de Reina, el autor de la Biblia del Oso. Y otros monjes, como Cipriano de Valera, autor de la denominada Biblia del Cántaro o Antonio del Cuervo. Y como no podía ser de otra forma, de otra manera, importante fue en ese tiempo la lectura de los libros prohibidos. libros que llegaban a Sevilla a tres sedes. Y una de esas sedes era el monasterio de San Isidoro del Campo. Y tan importante fue la contribución que Cipriano de Valera, en Londres, en 1588, escribió estas palabras que tienen ahí. Dice, si Dios un día hace misericordia a Sevilla, será razón que este monasterio de San Isidoro se convierta en universidad, donde la teología principalmente se profese tan grandes y mayores cosas que presenta a ese Dios en nuestro entorno. Y hablando de esa contribución, hemos de volver a mencionar a la Biblia del Oso y a su gran autor, a Casio de Reina, porque él, y en este monasterio, puso las bases de lo que fue la primera traducción al castellano de la Biblia desde sus orígenes. Y es que además de su importancia para el conocimiento de la palabra por el pueblo llano, este trabajo, en este trabajo, Reina dejó una de las simas literarias de la literatura española. Así lo reconoció incluso Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los Heterodosos Españoles, o Antonio Millón Molina, quien indicó que Casio de Reina escribe en un castellano prodigioso, que está en el punto intermedio entre Fernando de Rojas y Cervantes. Y este importante personaje del siglo XVI no halló descanso, porque en un tiempo de dogma absoluto, él no se alineó con las doctrinas que había que imponer con la fuerza. Doris Moreno, que escribió una biografía sobre Casiodoro, dice acertadamente que este es un hombre de fronteras, pero no porque cruzó fronteras físicas, que también, sino también otras fronteras confesionales y culturales. Casiodoro fue un hombre flexible en cuestiones dogmáticas, y por ello no tuvo reposo en una Europa convertida en un pozo de sangre. De Sevilla a Ginebra, de Ginebra a Londres, de Londres a Amberes, y de ahí a Estranburgo, Basilea y Francia. Huida tras huida. Y San Isadoro es también extraordinario porque, posiblemente, alberga la mejor, la más completa y la más madura obra del famoso escultor de Alcalá la Real. La obra cumbre en la trayectoria artística de Juan Martínez Montañé, cuál es el retablo de la iglesia matada. Del retablo, dijo Hernández Díaz, si no nos quedara de la gran historia escultórica de las tierras de Sevilla, más que este ejemplar, sería elocuente testimonio de la formidable capacidad magistral de su autor, de los propósitos y fines que representa y la altura formidable que su época marcara. Y en el retablo admiramos la imagen de San Jerónimo Penitente, obra capital de la escultura universal en madera polícolmada. Y de nuevo, refiriéndonos a Hernández Díaz, nos dice del San Jerónimo, aun cuando sería difícil determinar cuál sea la obra cumbre de Montañé, yo veo en esta figura una serie de grandes dificultades, no presentada en obra de sus principales producciones y tan maravillosamente resueltas, que solicitaría una de las plazas de primera línea en la obra del singular escritor cristiano. O Pacheco, que dice, cosa que en este tiempo la escultura y pintura, ninguna a la igualdad. Y es que Montañé fue un hombre del barroco, un hombre de su tiempo, poliédrico, hiperbólico en todo. Como dijo don Manuel Jesús Rodán en una de sus conferencias, y añadió más, Montañé crea nuevas iconos. Se caracteriza mucha de su escultura por la barba vícita, como se observa en el Cristo de Pasión, o la escultura que están viendo aquí del monasterio de San Isidro del Campo. O como apuntó el profesor don Fernando Cabardón de la banda en otra conferencia, quien resaltó una cuestión importante en la escultura de Montañé. El maestro refleja la psicología de los personajes y habla también de la magia en el retrato de Montañé, que están viendo ahí, que se inicia con las estatuas de Fumán el Bueno y doña María Coronel del monasterio de San Isidro del Campo. Y es una lástima que se nos vaya acabando el tiempo, porque debería detenernos también en la capilla del reservado, de la que Manuel Jesús Rodán nos dice y destaca principalmente la poliocromía. O como están viendo ahí, de las pinturas murales del claustro de los evangelistas, que se pueden considerar estas pinturas únicas en el país. Queremos terminar dando las gracias al Instituto Andaluz de Patrimonio por permitirnos participar en este encuentro. A los autores antes mencionados y a nuestro amigo, profesor, historiador y principal conocedor y estudioso del monasterio, como es don Pedro Respaldiza Lama. Todos ellos nos han ilustrado para la elaboración de esta presentación. Y para finalizar, queríamos rescatar unas palabras precisamente de don Pedro Respaldiza, que dice, es esencial que la ciudadanía conozca, disfrute y valore lo que es suyo. Se comprometa con el patrimonio y lo defienda, asumiéndolo como seña de identidad, que además se ha convertido en un valor estratégico para nuestro desarrollo. Queremos entender el patrimonio como nuestra pervivencia en el futuro. Y hablamos de pervivencia no en la necesidad que tenemos nosotros de trascender en absoluto, sino en la obligación, en el compromiso que tenemos los que así pensamos de conservar nuestro patrimonio para que otros en el futuro puedan gozar de lo que hoy nosotros disfrutamos. Y ahora, si nos permiten, podríamos ver el vídeo que presentamos. Comparto el vídeo, no sé. Cuando el 23 de noviembre del año 1248, día de San Clemente, Fernando III entra en Sevilla, sus tierras son repartidas entre los conquistadores. Estos terrenos, donde un tiempo floreció la inigualable Itálica, tras sucesivas rentas y herencias, pasaron a ser propiedad de don Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno, y de su esposa doña María Alfonso Coronel. En este altozano, en este entorno privilegiado en las proximidades de Sevilla, de la vieja Hispal, al lado de lo que fue el Lapus Ligustinum y, por tanto, en la cercanía del posible puerto de Itálica y de lo que posteriormente conocemos como la Madre Vieja del Río, cerca también de los yacimientos neolíticos de Valenciana y al lado del Camino Mozárabe de la Ruta de la Plata, Guzmán el Bueno y su mujer, en 1301, hicieron levantar este magnífico monumento. Este cenobio presenta un gran interés desde un punto de vista histórico. En él se pusieron las bases de lo que sería esa obra maestra de la literatura española, cual es la traducción, desde sus orígenes, de la Biblia, la llamada Biblia del Oso, por un personaje singular del siglo XVI, por Casiodoro de Reina. Interés desde un punto de vista arquitectónico, con sus iglesias ópticas y sus claustros mudéjares. Interés desde un punto de vista escultórico, con las más preciadas obras de Juan Martínez Montañés. E interés desde un punto de vista pictórico, con sus espléndidas pinturas muertes. El monasterio ha sufrido a lo largo de los siglos innumerables de dichas, unas veces consecuencias inesorables del tiempo, pero otra ha resultado de la desidia, de la incultura del momento, cuando no de la codicia del ser humano. Y tenemos que lamentarnos del derrumbe del claustro de los mármoles ocurrido en el siglo XIX o del robo de los azulejos veniculoso pisano no a mucho, una madrugada del 17 de agosto del año 2016. Pero hemos de hacer mención también a la restauración reciente de su zona noble, una restauración que ha devuelto a San Isidoro parte de su esplendor y que, entendemos, se alargó en demasía, desde 1989 hasta su reapertura en 2002. Y fue en ese periodo cuando un grupo de diamantes del arte y de la cultura, preocupados por su futuro, fundamos nuestra asociación un 13 de mayo de 1994 y aún queda mucho por realizar. Nuestra asociación tiene como principal objetivo el estudio, la difusión y la conservación del conjunto artístico monumental y por ello demandamos la restauración completa del monumento, de su claustro grande, de la fachada neoclásica, de la torre barroca y de las dependencias destinadas a labores agropecuarias del siglo XVII de gran interés etnográfico. El vídeo a veces ha salido, no sé por qué entreportado, lo hemos hecho con todo interés del mundo, dentro de las pocas posibilidades que tenemos y de tiempo. Espero que con esto demos a conocer este patrimonio que nosotros tenemos, el monasterio, que la Consejería de Cultura ya está preocupada bastante por la restauración, ahora de la cerca. Esperemos que pronto del claustro grande, de la torre barroca y que, evidentemente, todo el conjunto se pueda poner en valor. Ya hay una parte que está en valor, como ahora se dice, que pueden ser visitables ahora mismo con la pandemia en los números que se permite, pero en el futuro pronto esperamos que se pueda ver todo el conjunto, pues que es digno. Porque, como decíamos anteriormente, el monasterio, junto con el conjunto arteológico de Itálica, ahora en vías de ser nombrado patrimonio de la UNESCO. Entonces, pues, esperemos que el monasterio se pueda ver en todo su conjunto, porque nos aporta mucho de la historia, mucho de la cuestión artística, cultórica, histórica. Nos querríamos haber detenido en esas maravillosas pinturas murales del claustro de los evangelistas, únicas en el país y esenciales para entender cómo fue la evolución de la pintura sevillana de entonces. Incluso del valor simbólico, porque la construcción de un monasterio en ese momento tenía también un valor simbólico. No simplemente para el enterramiento de los que lo fundaron, sino lo que significaba y todos los acontecimientos que ahí se han producido. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros, bueno, todo el conocimiento y los cuidados, porque lo que habéis hecho es una forma de cuidar el patrimonio y vuestro patrimonio más cercano y compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora, como seguimos teniendo este apretado guión, pues, seguimos con el siguiente vídeo. Es una propuesta de Arqueología Contracorriente, que es una red de apoyo mutuo entre proyectos autónomos y profesionales, que luchan por abrir espacio a formas de autofescionar nuestro regalo cultural, tanto material como inmaterial. Es otro tipo de patrimonio, pero, bueno, es una forma de cuidar el patrimonio, como ellos también indican. Así que, no sé si estarán en la sala, creo que sí. Vamos a ver. Pablo Tejón y Ana Pastrón, por favor, si podéis. Bueno, pues, como bien se ha dicho, a Contracorriente es una red de apoyo mutuo y, bueno, su primer encuentro fue en Almedinilla, en 2018. Y a Contracorriente reivindica, en esencia, la arqueología o la disciplina arqueológica como forma de recuperar saberes y espacios y de generar alternativas, ¿no? Desde siempre, desde la conciencia y la pertenencia a un espacio, ¿no? Y ser partícipes de una herencia y de una raíz, ¿no? Como sujetos y como grupo. Nada, unas líneas más respecto a arqueología a Contracorriente, que, bueno, funcionamos de manera asamblearia, que es algo importante. Por supuesto, reivindicamos la mirada feminista en lo arqueológico, así como nuestras investigaciones o nuestro trabajo también se basa en una arqueología libertaria, que es una de las bases de nuestra actividad y nuestro corpus. Y, bueno, también, por supuesto, en el sindicalismo, en lo profesional, en el mundo de la arqueología, y que sea, sí siempre, un lugar donde el trabajo sea reconocido y sea cuidado. Y así como, por supuesto, la educación y la socialización de los conocimientos arqueológicos, para que no solamente las personas que son per se profesionales o que, digamos, ostentan ese título, no solamente esas personas, digo, puedan ser las que transmitan los saberes y los conocimientos populares o históricos de lo arqueológico. Y, bueno, ahora, porfa, si Ana pudiera comentar más cositas sobre el proyecto que venimos a presentar. Sí, bueno, pues, gracias, Pablo. Una vez, bueno, agradecer a la organización la oportunidad de dejarnos mostrar este vídeo y presentar el colectivo. Bueno, mi compa ha presentado un poco el colectivo de arqueología contracorriente y a mí me gustaría hablar del vídeo que vamos a ver brevemente. El vídeo que vamos a proyectar es una síntesis de tres minutos de lo que en realidad es un documental de 25 que está centrado en recuperar la memoria oral vinculada a la partida guerrillera libertaria de los Juiles, así como a la dignificación del espacio físico ligado a su memoria, el cual es el Cortijo de Mojapies, en el término municipal de Montoro. El Cortijo de Mojapies es un lugar de gran carga simbólica porque, pese a que está ligado a la represión del grupo guerrillero, ya que fue el último escondite de la partida antes de ser asesinada por la Guardia Civil, también, de alguna forma, creemos que encarna los cinco años de resistencia, los cinco años de lucha, los cinco años de persecución que sufrieron los Juiles desde el fin de la guerra civil hasta que son eliminados por el franquismo. ¿De dónde nace la idea de hacer este documental? Pues la idea nace precisamente de una propuesta que lleva uno de los compañeros de arqueología contracorriente, que está aquí, que lleva esta propuesta al encuentro de arqueología contracorriente en 2018. Nos plantea la necesidad de recuperar este espacio, el Cortijo de Mojapies, pero también nos plantea la necesidad de recopilar la memoria oral de los y las bujalaseños vinculadas a la partida guerrillera. La mayoría de los miembros de la partida eran del pueblo de Bujalance. Después de esta propuesta lo que surge es un grupo de trabajo en el que estamos Pablo, yo y otras compañeras y procedemos a trasladarnos al lugar, recopilar la memoria oral, entrevistar a varios miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Bujalance, la cual recibe el nombre de Acrata de Germinar. También entrevistamos a Nacho y además nos documentamos en el archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo. Todas las imágenes de archivo que aparecen en el documental son del archivo de CNT, custodiada allí. Finalmente en 2019, veréis en el vídeo también tres minutos, se organizan unas jornadas de homenaje a la partida guerrillera, en la que se lleva a cabo recitales, reflexiones y en la que se procede a la limpieza arqueológica del cortijo. Tras esta limpieza conseguimos llegar a lo que sería el pavimento original del cortijo y hacer una planimetría 3D del mismo, el cual está disponible en nuestra página web en el WordPress de Arqueología Contracorriente. Y ya para terminar, creo que podríamos decir que el trabajo realizado en el proyecto de los jubiles fue una intervención triple. Fue una intervención histórica, por un lado, fue una intervención arqueológica y fue una intervención memorialista de un patrimonio que es material en este caso, porque existe como tal el cortijo de Mojapies, pero que también es inmaterial, porque nos habla del patrimonio, del legado, de la lucha antifranquista y sobre todo de la lucha antifranquista de corte libertario. Es por esto, por esta condición de anarquista del grupo guerrillero y de anarquista de nuestro grupo de Arqueología Contracorriente, que creemos que tiene sentido que se recupere el espacio por un grupo organizado como Arqueología Contracorriente, antes de, por ejemplo, una institución vinculada al Estado. La intervención, desde el principio hasta el final, fue llevada a cabo por profesionales que integramos el colectivo, por lo tanto, fue orientada siempre, llevada a cabo por profesionales, fue realizada de forma profesional y fue organizada al margen de la academia y de cualquier interés estatal o privado. Esto es que fue autogestionada desde el nivel económico y fue asamblearia en el nivel organizativo. Y cierro. Con esto, lo que queríamos proponer o plantear también en esta muestra es la pregunta de si es posible una arqueología comunitaria o de si es posible una arqueología bajo los principios libertarios. Y nosotros creemos que sí y traemos este vídeo como muestra. Muchas gracias. Comparto el vídeo. ¿Qué? Cuando veníamos en el tren, se acercó un guardia civil, le preguntó a mi abuela que tendría ocho o nueve años y le pregunta que a dónde va. Mi abuela le responde que a un balancio. El guardia civil, acto seguido, inmediatamente dice lagarto, lagarto, en la tierra de los huiles. Francisco Sebastián y Juan Rodríguez Muñoz nacieron en Bujalance, Córdoba. En 1939, el fin de la guerra civil y la derrota le sorprende en Villanueva de Córdoba. Junto con otros compañeros deciden refugiarse en el monte. Popularmente serán conocidos como los huiles. Comienzan así cinco años de resistencia, lucha y persecución. Aquella madrugada fueron asesinados en Mojapiés, Francisco y Sebastián Rodríguez Muñoz, cubiles. Manuel Jiménez Fernández, alias El Gato. Tomás Martínez Luque, alias Martínez. Antonio Castilla Ramírez, alias Bigotín. Miguel Morales Cueto, alias El Payaso. José Moreno Salazar, el quincallero, fue arrestado y trasladado a la cárcel de Montoro y Córdoba, de donde logró escapar en diciembre de 1944. Tenéis que seguir luchando. Que es vuestro futuro el que está en juego. Y por eso tenéis que luchar sin olvidar por lo que nosotros hemos luchado tantos años. Que eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Ellos nos dieron la fuerza para seguir luchando. Por ello seguimos luchando. Yo desde que tengo uso de razón. Porque ellos nos enseñaron que había que luchar por lo que se quería. Y lo que queremos es libertad, igualdad y justicia. Y reparación. Y reparación. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Gracias por ver el video.